Mamá, necesito entrar primero. Necesito un espacio con papá. También, mi amor. Necesito un espacio con papá. Eres mi héroe, el que siempre me salvó. Gracias a Dios, por todo tu amor. No podría haber tenido un padre mejor. Mejor. Guárdame un espacio allá en el cielo. Padre, sabes que te quiero. Es una diosa, es hasta luego. Guárdame un espacio allá en el cielo. Aquí todo va perfecto. Un día nos reencontraremos. Mi mamá nunca me deja de decir lo mucho que yo me parezco a ti. Amor, signo. Gracias a ti, soy lo que soy. Y eres mi héroe, el que siempre me salvó. Gracias a Dios, por todo tu amor. No podría haber tenido un padre mejor. 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 Mi mamá nunca me deja de decir lo mucho que yo me parezco a ti. Mi mamá nunca me deja de decir lo mucho que yo me parezco a ti. Me parezco a ti. Te extraño, viejo. Te extraño. Gracias. Gracias. Gracias.